¡Oye Willy! ¡Víbelo! ¡De los tropiezos! ¡Aprende a saber dónde cruzar! ¡Un homenaje! ¡A la ruina de consumo! ¡Guisela Navarro! ¡Ruina de reina! ¡Sin fin! ¡Eso! ¡Y esto va por aquí, corazoncito! ¡Fastival sureño! ¿Dónde está? ¡Sí, sí! ¡Falza producciones! ¡Internacional! ¡Aparetaba ser bueno! ¡Tú! ¡De muy noble el sentimiento! ¡Lo que todo se dice! ¡Aparetaba ser bueno! ¡Ese sentimiento! ¡De muy noble el sentimiento! ¡Sanquerendo! ¡Sanquerendo! ¡La apariencia se engaña! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Nuestro amor solo es un fracaso! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡La apariencia se engaña! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Nuestro amor solo es un fracaso! ¡Qué tal, cariño esta noche! ¡Sí! ¡Y eso! ¡Como baila! ¡De mi sojera! ¡Y la señora Aide Moso! ¿Dónde están? ¡Sanquí con esa cervecita! ¡Por este lado, por este lado! ¡Como lo bailamos! ¡Rigo! ¡Para mis amigos de Chimario! ¡La gente vive de Chimbote! ¡El Norte Chico! ¡Hachachay! ¡Avita Chamery! ¡Se viene una cajita al escenario! ¡Una cajita, por favor! ¡Y la seguimos cantando! ¡Eso! ¡Ya no me busques llorando! ¡Ya no ya, ya no ya! ¡Lo nuestro se ha terminado! ¡Se acabó, se terminó! ¡Ya no me busques llorando! ¡Cantamos todos fuerte, fuerte! ¡Lo nuestro se ha terminado! ¡Atatuy! ¡Me voy porque no supliste! ¡Eh, sí! ¡Eh, sí! ¡Valorar un amor sincero! ¡Con sentimiento! ¡Me voy porque no supliste! ¡Eh, eh! ¡Sí, sí! ¡Valorar un amor sincero! ¡Qué bonito, qué bonito! Olvídame como de ti, ya me olvidé Solo buscar otro cariño ¡Eso! ¡Y dónde están mis amigos de Desaguatero? ¡Y esta canción! ¡Ay, ay, ay! ¡Para todas las mamitas! ¡Dónde están las mamitas, a ver! ¡Para ti, mamita! ¡Roseta Cuentas! ¡Salud, salud! ¡Con cariño! ¡Ven para allá! ¡Porque somos! ¡Ajá! ¡Mufasa Producciones! ¡Internacionales! ¡Con cariño! ¡Para ti, Felipe y Giza! ¡Cantancito Giza! ¡En el cielo está! ¡Denemos bendiciones! ¡En este camino difícil del arte! ¡Y ahora sí! ¡No me llores! ¡No me llores, Anita! ¡Y lo cantamos! ¡Cuántas partes! ¡No hice! Mi madre me dice llorando ¿Qué te dijo tu madre? Hija mía, no llores por ese mal amor ¡Por ese mal amor! Mi madre me dice llorando ¡Cántalo, cántalo! Hija mía, no tomes por ese mal amor ¡Salud, salud, salud! Por ese amor que me traicionó ¡Cantalo fuerte! Tomo el licor ¡Para olvidarlo! Por ese amor que me traicionó Tomo el licor ¡Para olvidarlo! ¡Acha, cha, 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 cha! Y yo te digo ¡A ver, a ver! Si hoy día tienes a tu madre ¡Quierela! ¡Ámala! Porque el día en que se vaya Así le lleves mil flores Y a nada será igual ¡Valórala! ¡Ámala! Así es Para ti, mamita linda ¿Dónde están esas mamitas bellas? ¡Y con mucho cariño! Para todas las mamitas ¡Pero que sí! ¡A ver, a ver! ¡Para mis amigos de Bolivia! ¡Residentes! Mi madre me dice llorando ¿Qué te dice tu madre? Dija mía, no tomes por ese mal amor ¡No vale la pena! Mi madre me dice llorando ¡Cantamos, cantamos! Dija mía, no llores por ese mal amor ¿Dónde están las mujeres a ver? Por ese amor que me traicionó Tomo el licor para olvidarlo ¡Salud, salud, salud! Por ese amor que me traicionó ¡Sentimiento! Tomo el licor para olvidarlo ¡Qué bonito que es amor! ¡Échale! Si tú me quisieras ¡A ver todos! Como yo te quiero ¡Vente! Si tú me amaras ¡Ay, ay, ay! Como yo te amo ¡Cómo dice! Daría mi vida Pase lo que pase ¡Fuerte! Daría mi vida Pase lo que pase ¡Fuerte! Si tú me quisieras ¡Cantando! Como yo te quiero ¡Así! Si tú me amaras ¡Cantando! Como yo te amo ¡Ay, ay, ay! Daría mi vida Pase lo que pase Daría mi vida Pase lo que pase ¡Esto es cariño y sabor! ¡Y nos vamos! ¡Pero que sí! Por todas las rutas del Perú Yo soy el Ernesto Ojeda ¡Échale! ¡Y nos vamos! ¡Con tos! ¡Sí o no! ¡Doble L Studios! ¡Luis Ángel Maita! ¡Para mis amigos del norte! ¡Del centro! ¡Del sur Marguano! ¡Y dónde están las cervezas! ¡Salucha, salucha! Nuevamente los pasos me conducen ¡¿A dónde?! A las cantinas donde la vida no va a letar ¡Hasta tú, corazoncito! La misma vez a los mismos amigos ¡¿Cómo cantamos?! Voy a tomar ¡Eso! Para poder olvidarte ¡¿Cómo dicen?! Voy a tomar ¡Dale! Para poder olvidarte ¡Lo cantamos! ¡Claro que sí! ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Dos cervezas más! ¡Salud! Hoy tomo para olvidarlo ¡Fuerte, fuerte! ¡A ese ingrato amor! ¡Cantamos! ¡Dos más! ¡Hancha! ¡Dos cervezas más! ¡Salud, salud! Hoy tomo para olvidarlo ¡A ese ingrato amor! ¡Dónde está la gente más alegre! ¡Y dónde están las cervezas! ¡Salud, salud! ¡Así es la vida amigos! ¡Si nada tienes, nada vales! ¡Y por ese gusto! ¡Y por ese gusto vamos a tomar! ¡Dos cervezas y nada más! ¡Lleno más lágrimas, Anita Chavalín! ¡Lleno más! ¡Lleno más! ¡Lleno más sufrimiento! ¡Y lo cantamos otra vez! ¡Cante! Nuevamente los pasos me concluyen ¡¿Adónde? A las cartinas donde la vida no vale nada ¡Salud con esa cervecita! La misma pesa, los mismos amigos ¡Como dice! Voy a tomar ¡Ay, ay, ay! Para poder olvidarte ¡Cantamos todos dice! Voy a tomar Para poder olvidarte ¡Qué bonito! ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Dos cervezas más! ¡Salud, salud! Hoy tomo para olvidarte ¡¿Por qué, por qué?! A ese ingrato amor ¡Lo cantamos! ¡Dos más! 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 ¡Y llegamos! ¡A Santa Cruz, Bolivia! ¡Como se baila y como se goza! ¡Ey! ¡Eso! ¡Zapateadito! ¡Eso! ¡Zapateadito! ¡Eso! ¡Zapateadito! ¡Eso! ¡Zapateadito! ¡Y grabando esta! ¡Festival Sueño! ¡H3! ¡ anlaté!! ¡Gracian! ¡Oye! ¡Con la hora! ¡Mufazda Producciones Internacional! Para ti mi amor ¡Mufazda Ruiz! ¡Fen身! 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 Er! ¡¿Y donde esta la cervecita? ¡Yo de donde?! Sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno Porque esto es mi cariño Los pibes, las pibas, saltando, saltando Esta noche de luna salgo a bailar Esta noche de fiesta quiero gozar Vengan chicos y chicas a disfrutar Y esta noche está hecha para bailar Que levante la mano los solteros Que levante la mano la soltera A bailar todo el mundo sin parar Y esta noche está hecha para bailar Saca a tu pareja, ponte a bailar A gozar todo el mundo sin parar Sirvan cerveza, sirvan licor Vengan todos a festejar Saca a tu pareja, ponte a bailar A gozar todo el mundo sin parar Sirvan cerveza, sirvan licor Vengan todos a festejar Los pibes, las pibas, los guachos Aguante estigma Menea, 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 menea Hasta abajo, hasta abajo Esta noche de luna salgo a bailar Esta noche de fiesta quiero gozar Vengan chicos y chicas a disfrutar Y esta noche está hecha para bailar Que levante la mano los solteros Que levante la mano la soltera A bailar todo el mundo sin parar Y esta noche está hecha para bailar Saca a tu pareja, ponte a bailar A gozar todo el mundo sin parar Sirvan cerveza, sirvan licor Vengan todos a festejar Saca a tu pareja, ponte a bailar A gozar todo el mundo sin parar Sirvan cerveza, sirvan licor Vengan todos a festejar Oye tú, oye tú, oye tú, nena Vengan todos a festejar Saca a tu pareja, ponte a bailar A gozar todo el mundo sin parar Sirvan cerveza, sirvan licor Vengan todos a festejar Con fama, estudios Potosí Bolivia Oye amigo José Venite a bailar esta cunga, guillera Mientras tengas vida Nada es imposible Edmán, producciones Presenta A la voz trajante del tarúr Usted, Jessica Disculparó, mi amor Ya me cansé de este amor Que no me sigue Lloro a cada momento Y yo sudo en mi silencio No te mereces, mi amor Te voy a subir No hay cariño para mí Es más sufrimiento Ni un poquito de querer Ni un pedacito de amor No necesito de ti Menos de tu amor Lloro a cada momento Y yo sudo en mi silencio No te mereces, mi amor Te puedo olvidar Te cansé Te cansé de tus mentiras De tus traiciones Día y noche Llorando por tu amor Mis acciones Mis actitudes Mataron el gran amor Que me tuviste Oh, we're you know, friends Esto es tu letra y música Ya me cansé de este amor Que no me sigue Lloro a cada momento Y yo sudo en mi silencio No te mereces, mi amor Te voy a subir No hay cariño para mí Es más sufrimiento Ni un poquito de querer Ni un pedacito de amor No necesito de ti Menos de tu amor Lloro a cada momento Y sufro en mi silencio No te mereces, mi amor Te puedo olvidar No te preocupes por mí Puedo vivir Aunque no a tu lado Cueste lo que me cueste Y encontraré otro amor No te preocupes por mí Puedo vivir Aunque no a tu lado Cueste lo que me cueste Y encontraré otro amor Con la alegría de siempre Y la pasión por nuestra música Recorremos toda Sudamérica Edwin Yaranga Edwin Yaranga Y con la sede de Espino Un poquito más Báilate, gózate, báilate, gózate Y con cariño Para El Saban Ruiz ¡Qué bonita noche! ¡Qué bonito espectáculo! Y toda la gente bonita que hoy va brindando, tomando Porque la vida es una sola Porque la vida es una sola Y no te sale hinchada De la vida es una sola De la vida es una sola Y no te sale hinchada ¡Qué bonito! ¿Cuál es mi camino? ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es mi camino? ¿Cuál es mi destino? ¿Cómo dicen? ¿Dónde llegaré? ¿Dónde gozaré? ¿Dónde lloraré? ¿Dónde moriré? ¿Dónde llegaré? ¿Dónde gozaré? ¿Dónde lloraré? ¿Dónde, dónde moriré? ¡Chicas, chicas, una boya! ¡Gracias a los amigos de Sandia! ¡San Juan de Logro, Jujina, Funko! ¡Los amigos mineros! ¡Dónde están los choferes! ¡Cerveza, arriba! ¡Cerveza, arriba! ¡Cerveza, arriba! ¡Cero este lleno, varón! En Santiago de Chile Ronald Jiménez Chul El Popular Legítimo ¿Cuál es mi camino? ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es mi camino? ¿Cuál es mi destino? ¿Dónde llegaré? ¿Dónde gozaré? ¿Dónde lloraré? ¿Dónde moriré? ¿Dónde llegaré? ¿Dónde llegaré? ¿Dónde gozaré? ¿Dónde lloraré? ¿Dónde, dónde moriré? ¿Dónde está la gente bonita? ¿De transporte? ¿De el poder? Y ahora sí, yo quiero invitarte todo corazón Al padrino Walter Pinto, su medicona Y la madrina Alejandrina 15 ¿Qué suena el escenario en los padrinos? Ahí están, señoras y señores, bienvenidos Ahí está Walter, la madrina Alejandrina Con mucho cariño Para ti Como la vaina de las mujeres Para toda esa gente sustida Esa gente decepcionada ¿Dónde están los choferes? De la impresora gran poder Y levanta los brazos a tu ruido ¡Vamos! Saltando, 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 saltando Así Toma, toma, toma tu chelita Toma, toma, toma tu chelita Toma, toma, toma tu chelita Ya no me mides con desprecio Porque tú fuiste el culpable Ya no te quiero, me dijiste Y decidiste marcharte Ya no te quiero, me dijiste Y decidiste marcharte ¡Cantamos, cantamos! Como esa nube pasajera Que con el viento se desliza Así lo mismo deslizaste Al nido de una aventurera Que solo quiso tu hermosura Que solo quiso tu dinero ¡Y ahora! ¿Quiénes se están tomando con decepción? ¡Salud, salud, salud! ¿Dónde, dónde está Esa tu hermosura ¿Qué es lo que pasó? Ya nadie te quiere ¿Dónde, dónde, dónde está? Esa tu hermosura Esa tu hermosura Es lo que pasó Ya nadie te quiere Y las chelas, 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 arriba Y las chelas, chelas, arriba ¡Español! ¿Dónde está mi amigo Juan Coránez Conrique De la gente De la gente De la gente Así, así, así Para bailar y gozar Así que baila ¿Y dónde están las hongeritas? Las hongeritas Y esto es Un concierto De Lujo Porque la preparación Es la clave del éxito Así es, milito Y aquí está Dulce Mari Isabel Y esto es tu corazón ¿Dónde está la gente Más cervecero de la noche? Estrella Ricos Ronald Vitor Báinalo así Pásalo así Gracias cariño Por haberme amado Por los buenos tiempos Que pasé contigo Y lo cantamos Todos fuertes Gracias mi vida Pero antes de irme Dejame un beso Y vete Y mirar a mirar ¡No me lo cantamos! Si te vaciaré No puedo arrepenterte Si tú ya no me amas Si te vaciaré Me estás ardiendo el alma Pero vete ya Solo vete ya ¡Hasta sí! Gracias cariño mío Por los momentos buenos Que pasamos juntos Pero qué puedo hacer Si tú ya no me amas ¡Hasta sí! ¡Hasta sí! ¡Hasta sí! ¡Hasta sí! Esto es para ti ¡Hasta sí! No puedo arrepenterte No puedo arrepenterte ¡Hasta sí! ¡Hasta sí! ¡Hasta sí! ¡Hasta sí! Báilalo así, con el cariño de siempre Ahí está, Euterio Anáhuac, mi esposa, el día, Atahuachi Esto, como se baila, yo no soy goza Portados, el jefe de Rosario Échale, Dios que es mío y esposo Buen tiempo, venida Residencia de Sanpeños en Santiago de Chile Échale, Dios que es internacional Junti Rivera Condenarse en los éxitos Muévete, muévete, suavecito Muévete, muévete, sí, así Muévete, muévete, suavecito Eso, marcado estivo Diferente a los demás El sentimiento de Cancio Estela En el escenario Ca, es, va De amor Más o menos, pruébate, 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 así Una vueltita, todo sé La vuelta sensual, la vuelta sensual, la vuelta maltecita Suavecito Ahora sí, esto suena para ti La mañana ha tocado mi ventana Y el sol que alumbraba nuestro amor ya no estaba Muchas veces tú dijiste que me amabas Y te fuiste dejando herido el corazón Prometiste quererme eternamente Y caí en tus brazos, mi amor No puedo escapar de tu vida He caído en tus labios Me atrapaste en tus manos No puedo escapar No No hay salida No hay salida Me atrapa de tu amor En tu trampa En tu trampa de amor Oye mujer Cómo pude caer En la trampa de tu amor Y por eso Pásame la cervecita Para liberarme De este dolor ¿Dónde está la cervecita? Sítate más cerveza Échale más cerveza Suelva que va a ser cerveza Y a la cita de ¿Dónde está la familia? Espera La familia Pérez Vamos a gozar Vamos a bailar Que me cacumbia la verdad Siéntelo, téntelo Y escúchalo La mañana ha tocado mi ventana Y el sol que alumbraba nuestro amor Ya no estaba Muchas veces tú dijiste que me amabas Y te fuiste dejando herido el corazón Prometiste quererme eternamente Y caí en tus brazos mi amor No puedo escapar De tu vida He caído en tus labios Me atrapaste con tus manos No puedo escapar No hay salida Me he atrapado tu amor En tu trampa En tu trampa de amor Y como suena esa guitarra Si lo no canse estiva Y siempre, siempre Te la mano con Estudios López González Juliaca Perú Siente la calidad No puedo escapar De tu vida He caído en tus labios Me atrapaste con tus manos No puedo escapar No hay salida Me he atrapado tu amor En tu trampa En tu trampa En tu trampa de amor Por tu culpa mujer Señoras y señores Aquí están Los solteritos de cada Perú ¿Dónde están los solteritos de la costa? Solteritos de la sierra De la selva Marse 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 1, 2, 3, 4, 3 1, 2, 3, 4, 6 Canción Vamos que es vagabó Vámonos así Vámonos así Vámonos así Vámonos así Vámonos así Vámonos ya Vámonos ya Vámonos ya ¡Gaterin Ailmen! ¡Gaterin Ailmen! Y los imparables de Veno Con mucho amor Hoy vayaréis siempre En tu corazón Porque recordar Es volver a vivir Y siempre Con la corporación Murisaca Desde Perú Para el mundo entero Palmas arriba a todo el mundo Arriba Los brazos arriba a todo el mundo Más arriba La palmas arriba a todo el mundo ¡Vamos a cantar todo el mundo! ¡Ahora sí! ¡Con sentimientos! Si tú te vas de mí ¿Qué voy a hacer? ¡Ahí! Te iré llorando por tu amor ¡Muévese, muévese! Si tú te vas de mi vida ¿Qué serás? ¡Qué esperas! Si tú te vas de mi vida ¿Qué serás? ¡Y cantando dice! ¡Ahora! Sufriré ¡Sufriré! Y lloraré ¡Lloraré! Al encontrarte en silencio lloraré ¡Otra vez! Sufriré Lloraré ¡Lloraré! Al encontrarte en silencio lloraré ¡Arriba las patitas! ¡Dale, balón! ¡Sufrito! No quiero llorar ¡No! No quiero sufrir Me termina ya ¡Qué, qué, qué! Esta soledad ¡Cómo dices! No quiero llorar ¡No, no! No quiero sufrir ¡Como dices! Me termina ya Esta soledad ¡Báinalo! ¡Gózalo! ¡Caterin! ¡Ay, ve! ¡Una muñachita! Seguimos compartiendo más canciones Más textos, Caterin En esta hermosa noche, siempre Con la corporación muy distanta ¡Arriba! ¡Ese palma arriba! ¡Arriba! ¡Ese palma arriba! ¡Arriba! ¡Ese palma arriba! ¡Arriba! ¡Arriba los bracitos! ¡Una vueltecita! ¡Sensual! ¡Una vueltecita! ¡Sensual! ¡Una vueltecita! ¡Sensual! ¡Con sabor! ¡Y ahora sí! ¡Cantemos todos! Si piensas que por ti voy a llorar ¡No! Estás equivocado ¡Escucha, escucha! ¡Fuerte! Tú sabes que lo nuestro fue un error ¡Un error! Y tú ya no me importa ¡Cómo dice, cómo dice! ¡Ay! No importa, no importa Tu amor ya no me importa Tus besos, tus labios A mí no me interesan ¡Un error! ¡Dense! No importa, no importa Tu amor ya no me importa Tus besos, tus labios A mí no me interesan ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba! ¡Prefiero estar solita Que mal acompañada Prefiero estar muy lejos Que andar contigo llorando ¡Muévete, muévete! ¡Prefiero estar solita Que mal acompañada Prefiero estar muy lejos Que andar contigo llorando ¡Muévete! ¡Siéntelo! ¡Y aquí está! ¡La voz! ¡La voz auténtica! ¡Para todo el Perú! ¡Chaterin! ¡Chaterin! ¡Ay! ¡Eh! ¡Y los imparables de Beto! ¡Con amor y cariño! ¡Con bastante sentimiento! ¡Esta canción se llama! ¡Cantinera por favor! ¡Escucha! ¡No ponga ese disco! ¡No ponga ese disco! ¡No ponga ese disco! ¡Ay, ¿por qué? Porque me hace recordar A mi primer amor ¡Díselo! No pongas ese disco ¡No lo hagas, por favor! No lo pongas, por favor ¡Llora! Que me hace recordar ¡A quién, a quién! A mi primera ¡Escucha, escucha! ¡Cantinera! Sufro porque no estar ¡Ay, yo voy a! Lloró por desecención ¡Escucha! ¡Regresa a mi amor! ¡Fuerte, fuerte! ¡Regresa el corazón! ¡Cómo dices, cómo dices! Sufro porque no estar ¡Cuánto sufro! Lloro por decepción Regresa mi amor Regresa corazón Arriba los bracitos, arriba Voy a tomar para olvidarte Voy a tomar para olvidarme Porque tu amor no es para mí Porque tu amor no es para mí Voy a tomar para olvidarte Voy a tomar para olvidarme Porque tu amor no es para mí Porque tu amor no es para mí ¡Qué bonito! ¡Ese pasito, pasito! ¡Ese pasito, pasito! ¡Sí! ¡Ese pasito, pasito! ¡Qué bonito! Para mi tierra linda Santia Paseamos Paz, vayan a mayo ¡Como bailan! ¡Como bolsa! ¡Ese pasito, pasito! ¡Ese pasito, pasito! ¡Ey! La gente de Puerto Vallorado ¡Más uso! ¡Muy bien, hombre! ¡Bailando están! ¡Gozando están! ¡Bailando están! La gente linda En Bolivia Chile Argentina Brasil Y todo el Perú ¡Con cariño! ¡Con sentimiento! ¡Transpartando frontera! ¡Ella es! ¡Caterin! ¡Aide! ¡Ey! ¡Bailando sin palabras de Mento! ¡Suena diferente! ¡Buena quien le muera! ¡Siempre! ¡Dobre A Records Anderson Arcana Desde Juliaca Para el mundo entero ¡Esto sí! Para que bailes tú, para que bailes Seguimos haciendo historia Tango Los sacos, sacos de pico Esta canción Para todos los que nos invito Y las palmas arriba Los brazos arriba Y las palmas arriba Mi madre me dice llorar No, hija mía No tomes por ese mal No, no, no Mi madre me dice llorar No, hija mía No tomes por ese mal ¿Qué me dice? Por ese amor que me trae el amor Ya no quiero Pongo el hino para olvidar Por ese amor que me trae el amor Pongo el hino para mi corazón Mira el cielo si al favor No Mi madre me dice llorando No tomes por ese mal Pero yo te rezo, yo te rezo, yo te rezo, emborrachándome por ti Así es la vida, chiquita, bache, mejor bailemos, mejor gocemos ahora Cervezas arriba, cervezas arriba, cervezas arriba Es la fusión del momento, Dani y Juli Mi madre me dice llorando, y sabía no tomes por ese mal amor Mi madre me dice llorando, y sabía no tomes por ese mal amor Déjalo, déjalo ya Por ese amor, que me da este amor Como el hijo para olvidar Por ese amor, que me da este amor Como el hijo para olvidar Si tú me quisieras, hasta yo te quiero Si tú me amaras, como yo te amo Daría mi vida, más de lo que más 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 ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Anda, anda! Si a ese vasito se vaya así Y a ese vasito se vaya así Y a ese vasito se vaya así Si tú me quisieras ¿Qué, qué? Por favor te quiero Ni menos Si tú me amaras ¿Otra vez? Por favor yo te quiero Daría mi vida Daría mi vida Pase lo que pase Daría mi vida Tanto no se pase Si tú me quisieras Por favor yo te quiero Mi amor Si tú me amaras Por favor yo te quiero Daría mi vida Pase lo que pase Daría mi vida Pase lo que pase Báilalo, bózalo, báilalo Báilalo, bózalo, báilalo así Báilalo, báilalo así ¿Qué? Sa, 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 pate adicto Sa, 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 pate adicto Sa, 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 patriadito ¡Dale compañero! Písalo, písalo, písalo así Písalo, písalo, písalo así Písalo, písalo, písalo así ¡Qué bueno! De costadito, de costadito De costadito, de costadito De costadito, de costadito ¡Oye, compañera, que me lo salgo! Para ti, mamita ¿Cómo se llama? Andrea Turco Pauca ¡Te amo, mamá! ¡Es hoy! ¡Dónde están las mujeres! ¡Dónde están las mujeres! ¡Dónde están las mujeres! ¡Dónde están las mujeres! ¡Arriba! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Eh, eh, eh! ¡Ven! ¡Dónde están las mujeres! ¡Dani! ¡Mira cómo baila Dani! ¡Mira cómo me gusta Dani! ¡Mira cómo baila Dani! ¡Dani! ¡Ese, ese, ese! ¡Ese, ese! ¡Ese! Valiente es aquel que ama sin pensar en las consecuencias Entrégate Milán, producciones, Jesús Cuari Abrucación Bellas Si tú te vas, amor Me corto las venas Si tú me dejas, amor Prefiero morirme Todo el tiempo me has vivido Todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres pecar Dime que he fallado Si nada te va faltando Dime, dime por qué Quieres marcharme Curar las heridas Y seguir adelante Es el camino al éxito Te lo dice Limpia Limpia tus lágrimas Con la frente en alto Porque tú No has fallado Siente, siente La diferencia Si tú te vas, amor Me corto las venas Si tú me dejas, amor Prefiero morirme Tanto tiempo me has vivido Todo el tiempo Todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres pecar Dime que he fallado Si nada te va faltando Dime, dime por qué Quieres marcharme Tanto hiciste en irte Pues lárgate Antes no valías la pena Ahora ya me das pena Tanto hiciste en irte Pues lárgate Antes no valías la pena Ahora ya me das pena Todo el cariño Y el debido respeto Manas muy rojas Esta es tu obra Tiendas deportivas Gruy Makusani Para Gruber y Pestella Siente mi ritmo Rey azul Siempre contigo Rey azul Siente mi ritmo Rey azul Para Gruy El ritmo que te gusta Para toda Sudamérica Doble L Estudios Luis Ángel Maita Con más fuerza El sentimiento De hoy Mañana y siempre Con por fin Y su rumbo Colonia Colonia Así 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 mi amor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré? De ti De ti De ti Nada menos De ti ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré? De ti De ti Nada menos Mira lo que me pagas Mira lo que me pagas Con tu traición Mira lo que me pagas Mala, mala mujer Mira lo que me pagas Mira lo que me pagas Mira lo que me pagas Mala, mala mujer Otra vez caí En los claros ¿Por qué? ¿Por qué? Máquiproducciones Sí 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 O no Por ti ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré? De ti De ti Nada menos De ti ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré? De ti Mira lo que me pagas Con tu traición Mira lo que me pagas Mala, mala mujer Mira lo que me pagas Con tu traición Mira lo que me pagas Mala, mala mujer Amigos, traigan cerveza Hoy quiero tomar Hoy quiero tomar Por esa mala mujer Amigos, traigan cerveza Hoy quiero tomar Hoy quiero tomar Por esa mala mujer Te loco en los finales Davies Así La paz Oruro Potosí Sucre Y toda Bolivia El sol Y en la canción Nos reclamaban Los amigos del Cusco Gracias a Ayacucho A Curiba ¡Ey! María y siempre en su corazón Mari Mari, 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 Maribel Y los carismáticos De el amor Lloro por su amor Sufro por tu amor No sé qué será No sé qué será Este dolor Lloro por tu amor Sufro por tu amor No sé qué será No sé qué será Este dolor ¡Cómo me duele el corazón! Un dolor profundo Que me causaste Maldigo el momento Lo habiarte querido Un dolor profundo Que me causaste Maldigo el momento Yo me amé a mano ¡Ay, corazoncito! Y con mucho cariño Para la señora Nancy Bordados Virgen del Carmen Mírala Mírala como baila Tomando, tomando Su cervecita Para que se quede la vida Si no es ahora ¿Cuánto será? Por eso ¡Vive! ¡Vive la vida! Lloro por tu amor Sufro por tu amor No sé qué será No sé qué será Este dolor ¿Cómo me duele? Lloro por tu amor Sufro por tu amor No sé qué será No sé qué será Este dolor ¡Así, así! Un dolor profundo Que me causaste Maldigo el momento De haberte querido ¡Cómo me respeto! Un dolor profundo Que me causaste Maldigo el momento De haberte amado Cuchillos, puñales A mí no me mata Esas tus traiciones Eso sí me mata Escucha Cuchillos, puñales A mí no me mata Esas tus traiciones Eso sí me mata Y con mucho cariño Para César Chávez Y su linda esposa Kelly ¡Salud, salud, salud! ¡Que vive el amor! ¡Que vive el amor! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Oye Mari! ¡Mari, Mari, Mari! ¡La nueva! ¡Nueva reina! ¡Chelera del sur! ¡Toma! Los vasos arriba Botellas arriba Los vasos arriba Botellas arriba Los vasos arriba Botellas arriba ¡Arriba, arriba! Al fondo están tomando portajas Aquí adelantito ¿Qué pasa? ¡Ey, muchachos! Que están tomando De dos en dos ¡Ah, se quedaron pincios! Igualito que tú, sí o no ¡Uy, uy! Pero es más importante Estamos bailando contigo ¡Vamos para arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Y arriba! ¡Y arriba la mano! ¡Ey, ey! ¡Yo estamos bailando! ¡Ey, ey! ¡Y arriba, y arriba! ¡Sólo para ti! ¡Por allí! ¡Ahora dice! Decías que me querías Decías que me amabas Decías que me quería Decías que me amabas Y mirando tus caricias Y mirando tus caricias Tú nunca me has querido Y mirando tus caricias Tú nunca me has amado ¡Y la mano está arriba! ¡Ey! 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 Jugaste con mi cariño, hierbita mala hierba Jugaste con mi cariño, hierbita mala hierba Soltera hasta arriba, soltero hasta arriba, ¿dónde están los solteros? Arriba para arriba Vamos todo el mundo, arriba la mano, arriba Bien arriba, salud, salud Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano todo el mundo Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano todo el mundo ¿Dónde están las chicas solteras? Arriba, un grito Jugaste con mi cariño, hierbita mala hierba Algún día la pagarán Un saludo especial para el Vox 7 Para Elber, Elis Karina Para Elmer Rubén Para Carlitos y Judith Con mucho cariño Para toda esa mancha que nos quiere Decías que me quería Decías que me amaba Decías que me quería Decías que me amaba Fingías con tus caricias Tú nunca me has querido Fingías con tus caricias Tú nunca me has amado Y la mano hasta arriba Eh, eh, los brazos de arriba Eh, eh, la mano hasta arriba El Vox más alegre Y cantamos a él Lo dice Una noche entre tus brazos Con un... me engañabas Una noche entre tus brazos Con un niño me engañabas Jugaste con mi cariño Jugaste con mi cariño, hierbita mala hierba Jugaste con mi cariño, hierbita mala hierba Eh, 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 los atos bailando Eh, 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 para Indrucha Perretera Perretera, hasta ahí siempre las Malvinas Vamos, arriba la gente Para la familia Gómez ¿Dónde está Ricardo? Para Yesenia Marcos Con mucho cariño Vamos, que están gozando Eh, eh, hacia arriba, hacia arriba ¿Dónde está la gente de Tucuipay? Arriba Eh, 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 eh Para el box número dos ¡Cóbrale! Una mano arriba Y otra mano arriba Una mano arriba Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta ¡Señor! ¡Uh! Tiene que toda la tarea Toda la tarea, mi hermano La gente es a tipo ¡Vamos, que arriba! Claro Que sigue el sentimiento Que sigue el sabor Arriba chicas Con Clive Y su grupo ¡A la ley! Y las manos de arriba Eh, eh, los gatos de arriba Eh, eh, las manos de arriba Vamos, box uno Si tú me quieres Si tú me amas Que no me amas Me a sufrir Como dice fuerte Si tú me quieres Si tú me amas Si no me amas Voy a llorar ¡Gotando, gotando, bailando! ¡Ahora que andamos dos! Dame, dame tu corazón ¡Tu corazón! Toma, toma, mi amorcito Dame, dame tu corazón Dame, dame tu corazón Sufre, sufre Arriba chicas ¡Arriba! ¡Dame, dame tu corazón! ¡Eh, eh, los gatos bailando! ¡Eh, eh, los gatos bailando! ¡Y arriba, hacia arriba! Dame, dame tu corazón Toma, toma, que voy si no Dame, dame tu corazón Sufre, sufre Dame, dame tu corazón Dame, dame tu corazón Toma, toma, mi amorcito Dame, dame tu cariño Sufre, sufre Arriba, la mano para arriba Todo el mundo Levanta la mano ¡Eh, eh! De arriba, la mano hasta arriba La mamita para arriba Para arriba, para arriba Vamos cenizas, mi amor Aprovecha Si tú me quieres Si tú me amas Dame tu corazón Bueno, Sanay y Marco Aquí está la gente, sacay tu culpa Y la mano está arriba Y la mano está arriba ¡Ey! 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 La mano está arriba Con mucho amor ¡Oralí! Para Rudy Fernández ¿Vos? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Ahora? ¡Ey! 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 ¡A! ¡Ey! 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 Dame, dame tu corazón Toma, toma mi amorcito Dame, dame tu cariño Sufre, sufre, sufre Arriba la mano Soltero hasta arriba Soltero hasta arriba Soltero hasta arriba ¿Dónde están los solteros? Los machos, los machos Dame, dame tu corazón Toma, toma mi amorcito Dame, dame tu cariño Sufre, sufre Dame, dame tu corazón Toma, toma mi amorcito Dame, dame tu cariño Sufre, sufre Este duro ¡Dónde está el rock número 3! ¿Dónde está el rock 3? Arriba, box 1 La familia Vargas Y la gente de la rica selva La familia boliviana Familia Rostegui One, 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 two Dice para Doris, Cárdenas, el doctor Javier Cruz La parejita inseparable ¡Go, Brasil! Y la mano para arriba a todo el mundo Y la mano para arriba, para arriba Y la mano para arriba, para arriba ¡Levante la mano para arriba! ¡Ey! 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 La gente más alegre ¿Dónde está? La gente más chelera ¿Dónde está? La gente cantinera ¡Salud! ¿Dónde están los hinchas? Los hinchas de Coralín Los hinchas de Coralín ¡Una bulla! Esta bonita canción Para ti con cariño Bolivia Y todo el Perú Con la presencia de Luce, luce Soledad Y con 15 producciones Arriba las manos todos Arriba las manos todos Arriba las manos todos Una vuestrilla Esa vuestrilla Una vuestrilla Esa vuestrilla Así lo quiero gritar Que te sigo queriendo Y dame convención Que te siga amando Ese es mi sueño ¡Y cuando mi fe! Así lo quiero gritar Que te sigo queriendo Mi vida me convenció Que te siga amando ¡Y cuando mi fe! Esa es mi suerte ¡Por qué! Han pasado los años Te sigo esperando A veces siento La puerta entre cerradas Han pasado los años Te sigo esperando A veces siento A veces siento En la puerta entre cerradas ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Eso! ¡Ahora sí lo quiero gritar! ¡Ahora! Que te sigo queriendo Que te sigo amando Chiquita Que te sigo amando Chiquita linda Una vueltita, eso Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo Mi vida me convenció que te siga amando Ese es mi sueño Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo Mi vida me convenció que te siga amando Ese es mi sueño Han pasado los años, te sigo esperando A veces pierdo la puerta entrecerada Han pasado los años, te sigo esperando A veces pierdo la puerta entrecerada Así bailamos, así gozamos Así bailamos, así gozamos Para ti con cariño Hoy, que desde el cielo nos te dices Que derrame mucha bendición a la hora Jueve la pollera, jueve la pollera Jueve la pollera, jueve la pollera Feliz aquella te ha robado La flor hermosa, con amor yo cuidaba Te dormías en otros brazos Mientras tus hijos en nuestra casa Te esperaban ¡Feliz aquella te esperaba! Feliz aquella te ha robado La flor hermosa, con amor yo cuidaba Te dormías en otros brazos Mientras tus hijos en nuestra casa Te esperaban Lulete a la gente más alegría Arriba, arriba, arriba Y las cheras arriba Eso, las cheras arriba Eso, las cheras arriba Eso, las cheras arriba Una vueltita, sensual, una vueltita, sensual Una vueltita, sensual, y esa vueltita, sensual Ay que rico Y eso Y nos vamos Para Kishanaki A la zona central Como bailamos Eso sí Desde Yunguyo A tu corazón Internacional El día que nacieron lloré de alegría Lloré de felicidad Adiós en ese día Prometí toda mi vida Luchar por mis hijos Para que no les falten No ven esta vida No ven esta vida Y para toda la paz En Bolivia Chile Argentina Brasil Colombia Ecuador Y todo el Perú El día que nacieron lloré de alegría Lloré de alegría Lloré de alegría Lloré de felicidad Hasta el final Por mis hijos Yo lucharé Lloré Lloré Hasta el final Por mis hijos Yo lucharé Yo lucharé Yo lucharé Lloré 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 La industria musical Pechavita Record Ernesto Cerrón Lima Perú ¡Uy! ¡Ya llegó! ¿Con cuánto se identifican esta canción? ¡He borracho! Así me llama mi mujer ¡Cuánto estoy feliz! ¡Sí o no, Winston Zombie! ¡Labor del sentimiento! ¡Solo para todos ustedes! ¡Y los graneros del Perú! ¡Arrasando todo! ¡En esta nueva era musical! Queridos amigos, sírvame una copa Quiero emborracharme, me angustia y de pena ¡Qué amor, dije! Queridos amigos, sírvame una copa Quiero emborracharme, me angustia y de pena El remordimiento que llevo en mi vida Es porque la quise con todita mi alma ¡Fuerte, fuerte! El remordimiento que llevo en mi vida Es porque la quise con todita mi alma Salido con la cervecita ¡Así! ¡Ey! Así es la vida Si no hay alegría ¿Cómo sería? ¿Dónde están los compadritos más alegres? ¡Arriba! ¡Y las manos arriba! ¡Eso! ¡Manas arriba! ¡Eso! ¡Y las manos arriba! ¡Eso! ¡Así lo bailamos! ¡Aquí! ¡Allá! ¡En tu lugar! ¡Diago Producciones! ¡Qué triste es la vida Amargo el trabajo Pero más amargo Es vivir solito ¡Eso! ¡Qué triste es la vida Amargo el trabajo Pero más amargo Es vivir solito ¡Eso es verdad! Por eso me encuentro Borracho de terminar Cuando más borracho No si más me acuerdo Por eso me encuentro Borracho de terminar Cuando más borracho Más y más me acuerdo ¡Pero mis amigos de Win Music! ¡Ay borracho! Borracho me dicen Por mi mala suerte ¡Ay borracho! Borracho me llaman Por mi mala suerte ¡Escucha, escucha! ¡Ay borracho! Borracho me dicen Por mi mala suerte ¡Ay borracho! Borracho me llaman Por mi mala suerte ¡Ese es pasito borrachito! ¡Ese es pasito borrachito! ¡Ese es pasito borrachito! ¡El que se cae! ¡El que se cae! ¡Hey, hey! Y para mis queridos padres Víctor Chambi ¡Pásala, pásala, pásala, pásala ¡Pásala, pásala, pásala! A llorar mi soledad ¡Pásala, pásala, 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 pásala! ¿Cómo quieres que tan pronto Olvide el mal que me has hecho Si a cada instante me tocó el pecho La herida me duele más y más Si a cada instante me tocó el pecho La herida me duele más y más En la distancia te quiero más En la distancia te adoro más ¿Cómo dice? Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás, jamás Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás, jamás A los bosques me interno yo A llorar mi soledad Y los bosques me contestan Lo que has hecho estás pagando ¿Cómo quieres que tan pronto Olvide el mal que me has hecho Si a cada instante me tocó el pecho Pero olvidarte jamás, jamás Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás, jamás Salud, salón, salón Y arriba en las cervecitas a ver Los hinchas en la agrupación de salud Ahí está, los amigos que están tomando por allá Hoy en salud, salud Salud con las cervecitas mis amigos La pancita más alegre por el fondo Salud, 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 salud Rico, arriba en la mano, arriba en la mano, arriba en la mano todo el mundo Para ti mi amor, aquí está la agrupación de salud Para ti, oye, y arriba siempre con la familia Galleros Oye la batería, Alex Galleros En el mundo estás, a dónde te vas a ir En el mundo estás, a dónde te vas a ir Por donde quieras que vaya, mía tienes que ser Por donde quieras que vaya, mía tienes que ser, mía tienes que ser Ahora sí mis hermanos Dímelo, dímelo Oye esa mujer maldita, esa mujer que te cayó Y lo ganamos ahora sí Este corazón ya no es corazón Este corazón ya no es corazón De tanto sufrimiento quiere trago nomás De tanto sufrimiento quiere trago nomás Quiere trago nomás Lirio, 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 ¿cuál es mi martirio? Sin agua, sin agua, sin riego, floreces como yo Sin agua, sin riego, floreces como yo En el mundo estás En el mundo estás ¿A dónde te vas a ir, mi amor? ¿A dónde te vas a ir? ¿A dónde te vas a ir, mi amor? ¿A dónde te vas a ir, mi amor? Mía tienes que ser, mía tienes que ser Este corazón ya no es corazón Este corazón ya no es corazón De tanto sufrimiento quiere trago nomás De tanto sufrimiento quiere trago nomás Quiere trago nomás Lirio, 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 ¿cuál es mi martirio? Lirio, 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 ¿cuál es mi martirio? Sin agua, sin riego, floreces como yo Sin agua, sin riego, floreces como yo ¡Eso! Y arriba las cervecitas, a ver, mis amigos Arriba las chelitas, arriba las chelitas Arriba las cervecitas, mis amigos, a ver La gente linda de Juliaca Los amigos de Puno Como lo heramos, como lo gozamos Arriba las barricas Para la fin, amor ¡Eso sí, sí! ¡Qué rico sabor! ¡Qué rico sabor para conquistar! Para cruzar la frontera La gente linda de Chile, Bolivia, Argentina, Brasil En el honor y el privilegio De presentar A Danitza Danitza Salazar Para tu corazón Y las palmas arriba ¡Eso! Palmas arriba ¡Eso! Palmas arriba ¡Eso! Toma que toma tu cerveza Toma que toma tu cerveza ¡Vamos ahora dice! Porque el destino es una sola Tarde o temprano llega Ni con dinero y fortuna Te salvas y te toca ¡Ay! Porque soñaste con esta vida Ser alguien importante Por eso, amigo, nadie sabe Para quién uno trabaja Y ahora te lo vas a decir Si tienes platita Déstate No seas tuyo Gózate la vida Báilate Y sírvete Que la vida es una sola Porque nada llevarás Cuando te mueras Que la vida es una sola Porque nada llevarás Cuando te mueras Buena voz Buena voz ¡Buenas voz, Tamicha Salazar! Por eso En vida Todo mi cariño Gracias, amigo Alan Vamos a brindar Vamos a tomar La vida es una sola ¡Oye, oye! Tomate una cerveza Tomate otra cerveza Pásame otra cerveza Salud, salud, salud Perú, Perú, Perú Ahora Porque el destino es una sola Tarde o temprano llega Ni con dinero y fortuna Te salvas y te toca ¿Por qué sueñaste con esta vida? Ser alguien importante Por eso, amigo, nadie sabe Para quién uno trabaja Si tienes platita Básate, no seas duro Gózate la vida Báilate y sírvete Que la vida es una sola Porque nada llevarás Cuando te mueras Que la vida es una sola Porque nada llevarás Cuando te mueras Y el sello De los grandes éxitos Estudios Seminricos Báilalo, báilalo Muévete, muévete Así Si tienes platita Si tienes platita Básate, no seas duro Gózate la vida Báilate y sírvete Que la vida es una sola Porque nada llevarás Cuando te mueras Que la vida es una sola Porque nada llevarás Cuando te mueras Palmas arriba Palmas arriba Quiero ver Palmas arriba Quiero ver Palmas arriba Quiero ver Quiero ver Quiero ver Y quiero ver ¿Dónde está la botella? ¿Dónde está la caja de chela? Toma Toma Sírve el relleno Échale más cerveza Así bailamos En la costa Sierra y selva Granitza Granitza Salazar Con las palmas arriba Todos Gracias Gracias Dios mío Y a mi público maravilloso Llénamelos de tu bendición ¡Déjate! ¡Juan Coral! ¡Ey chiquito del arpa! ¡Tan peruano! ¡Así como tú! Te seguirás Te seguirás Te seguirás mi amor Hasta la muerte Y no podrás Y no podrás borrarme De tu mente Porque al primer amor Nunca, nunca, nunca se olvida Porque al primer amor Se quiere hasta la muerte No podrás olvidarme Te lo juro Soñamos Amor Amor ¿Dónde quedaron esas promesas? Esas ilusiones de amor Un día soñamos Pero hoy Todo se desvaneció Ya no llores Amigo mío A veces A veces las mujeres Nunca valoran a los hombres Tienes Sinceros Sinceros Trabajadores Trabajadores Sinceros Sinceros Porque al primer amor Te lo juro No podrás olvidarme Aunque te vayas lejos No podrás olvidarme Te lo juro Mi amor No No podrás olvidarme Desde el cielo Derrama tus bendiciones Giovanna y Janet Y para la madrina Germán y Vilca, Luna Y toda la familia Paida, paida, paida Goza, goza, goza Y siempre con productos Lácteos Yายuguros del artiplano ¡Y así se goza! Juancito Ticona para bailar Juancito Ticona para gozar Juancito Ticona para bailar ¡Así, así, así, así! ¡Y somos amos! ¡Los! ¡Así, así, así, así! ¡Los! ¡Y que dice la gente bonita de Pulque y Servicios! ¡Adi! Esta canción Díselo Para todas las madres solteras ¡Venos! Para estas madresitas ¡Arriba las madresitas! ¡A bailar a gozar! ¡Como dije! ¡Yo dice! ¡Cuál es el! ¡Los brazos arriba! 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 No seré la primera ni la última, madre sorpresa Hay tantas mujeres que salieron adelante con sus hijos Y yo, de la excepción Así, así, me enamoré Me enamoré de ti Sin saber, sin saber que me amaba Me enamoré ¿Y dónde estás? Manos arriba, brazos arriba Manos arriba, brazos arriba Tú y yo, fraternidad, tú y yo Tú y yo, fraternidad, tú y yo Yo era así de que te amo Me enamoré Sin dudar de ti Por eso te escogí Como el hombre de mi vida Te tengo una noticia En camino viene un ser Castilla tiene dos meses Y tú me pides aportar No seré la primera ni la última, madre soltera Hay tantas mujeres que salieron adelante con sus hijos Y yo, seré la excepción No seré la primera ni la última, madre soltera No seré la primera ni la última, madre soltera Hay tantas mujeres que salieron adelante con sus hijos Y yo, seré la excepción Y yo, seré la excepción Cerveza arriba La chena salida Cerveza salida La chena salida Con celos, con celos Toma que toma Toma que toma Toma que toma Sola Hey Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Fuertecita Vuelta, vuelta Fuertecita Vuelta, vueltita Por el día de la madre, esta bonita canción se lo cantamos con mucho cariño Para todas las madres que se haga, que se haga Esta canción es que siempre te la mereceña Madre, es la palabra más maravillosa en esta tierra Porque tú mamita, eres la fuerza de inspiración para estar aquí presente Para ti mamita, hoy es tu día, te encanta tu hijo Walter Para ti con mucho cariño ¿Dónde caen los hijos buenos? ¿Qué van a quedar van a ser los hijos buenos? Y ahora, como decimos Y los hijos, arriba Y los hijos, arriba Y los hijos, arriba Arriba los bonitos, arriba el abrazo Madrecita, madrecita, madrecita Madrecita, arriba arriba Gracias por todo el cariño que nos ha Ya la hice Madre Madre No me olvides Ayúdame Desde donde te encuentres Dice Sola Ando muy sola Sola Sufriendo y no estás, estoy llorando y no estás ¿Por qué te fuiste, madres y familia? Mamita, me siento muy orgullosa De tenerte aquí con vida Del día que tú me cuerdas, mamita Yo no sé qué haré sin ti, mamita Porque tú eres mi motor y contigo, mamita ¡Siempre! ¡Ale, gracias a todos! ¡Fuera a todas las parecitas del Perú! ¡Empecé a mi vida hermosa de Julienga! ¡Yo lo hice! ¡Y los hijos! ¡Bueno, y los hijos! ¡Bueno, y los hijos! ¡Bueno! ¡Venga la parecita, ya la parecita, ya la hice! ¡Madrecita, arriba! ¡Madrecita, arriba! ¡Madrecita, arriba! ¡Ya la hicimos el amor! ¡Cómo dice María! ¡Chara! Madre, no me olvides Ayúdame desde donde te encuentres Sola, ando muy solta En esta vida Madre, madre, cuando te extraño Estoy sufriendo y no estás Estoy llorando y no estás Estoy llorando y no estás ¿Por qué te fuiste? Madrecita mía Estoy sufriendo y no estás Estoy llorando y no estás ¿Por qué te fuiste ¿Por qué te fuiste? Madrecita mía Para ti, mamita Estoy sufriendo y no estás Estoy sufriendo y no estás Estoy sufriendo y no estás Mamita Mamita Con mucho cariño Con mucho cariño Sionowater Salud, salud Para mis amigos de Salae Esencia, ofilia la Arequipa Para mis grandes amigos que están presentes Salae esencia de Arequipa Salud, salud Para mis amigos de Salae Asi, 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 asi Báilalo Vuelta un llamo Para ti, compañero Otra vez Ya lo hice Sa, sa, zapateadito Sa, sa, sa Zapateadito Sa, sa, sa Zapateo, zapateo Zapateadito Asi, asi Báilalo Asi, asi Báilalo Y asi, asi Báilalo Un, tres, dos, tres ¿Por qué somos? ¡Carú! Con más fuerza Para toda Sudamérica Es tu agrupación Bella Azul, azul, azul ¿Y dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¡Toma! Esa cintura chiquita ¡Vávanse! ¡Vávanse! ¡Como dice que mando! Yo jamás imaginé Que un día fueras feliz Cuando yo te conocí Más y más y más me enamoré ¿Cómo dice? A pesar de los sufrimientos Conviste tu corazón Ha pasado por tu viento Y mira que somos tres ¡Dejame en las mujeres! Vas a ser papá Y yo seré mamá ¡Fuerte! Y se les encantaremos Que viva el amor ¡Otra vez! Vas a ser papá ¡Dice! Y yo seré mamá Y juntos cantaremos Que viva el amor ¡No puede ser! Será motivo Para tomarnos unas chelas Jesús Cuari ¡Voy a ser papá! ¡Serán los tres! Y juntos Y juntos ¡Por siempre! ¡Dice! ¡Vame que mueve! ¡Con bellazul! ¡Vame que mueve! ¡Con bellazul! ¡Vame que mueve! ¡Con bellazul! ¡Aprende! ¡Así! ¡Así! ¡Así te gusta a ti! ¡Y toma! ¡Y toma! Yo jamás imaginé Que un día fuera fe ¡No soco yo! Cuando yo te conocí Más y más me enamoré ¡Salud! A pesar de los sufrimientos Que fuiste tu corazón Ha pasado poco tiempo Y mira que somos tres Y ahora dice ¡Vas a ser papá! Y yo seré mamá Y salirte cantaré ¡Vamos que viva el amor! ¡Vamos que viva el amor! ¡Ricón! ¡Vas a ser papá! Y yo seré mamá Y juntos cantaré Más que viva el amor Vas a ser papá y yo seré mamá Y feliz encantaré por seguir a nuestro amor Vas a ser papá y yo seré mamá Y juntos cantaremos y evita el amor ¡Porque te quiero! ¡Ámame nomás! ¡Ámame nomás! ¡Y para todas las solteritas! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Soy feliz! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Soy feliz! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Soy feliz! ¡Y pronto seremos ocho! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Toma chiquita, toma! ¡Sí! ¡Báilalo! ¡Porque seguimos en el corazón de toda mi gente de Latinoamérica! ¡A tu pasión! ¡A tu pasión! ¡A tu corazón! ¡Falbas arriba! ¡Falbas! ¡Flazos arriba! ¡Falbas arriba! ¡Sí! ¡Soy feliz y amor! ¡Cuándo volverás! ¡Cuándo volverás! ¡Cuándo volverás! Porque se marchó, no lo entiendo Si él me decía, te quiero como Cuanto más te quise, más te alejaste Hoy sufriendo estoy, volví por ti Dímelo, 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 cha Ay cariño, cuando volverás Amor mío, regresa ya Vuelve Ay cariño, cuando volverás Amor mío, regresa ya Vuelvas arriba, tonto Mi amor, regresa ya por favor No puedo vivir sin ti No puedo volver, no existe mi ciudad Solteras y compromiso, hasta el piso Solteras y compromiso, hasta el piso Ya no volveré, ya no volveré No, no, ya no volveré, ya no volveré No, no, nunca, jamás Porque se marchó, no lo entiendo No, no, no Si él me decía, te quiero como Cuanto te quiero Cuanto más te quise, más te alejaste Amor mío, regresa ya Dímelo, 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 cha Dímelo, regresa ya Alza la mano para bailar Alza la mano para gozar Alza la mano para bailar Mi amor En todo el Perú Rica, producciones Y no hay que pedir Ay cariño, cuando volverás Amor mío, regresa ya Ay cariño, cuando volverás Amor mío, regresa ya De día y de noche, zapateadito De día y de noche, zapateadito De día y de noche, zapateadito Ese pasito menea, menea Ese pasito menea, menea Ese pasito menea, menea Positas ¡Ja, ja! ¿Y dónde están las cariñosas? ¡Hola, sí! Y para borrados Son de oro Mario Bautista Señora ¡Buen día! ¡A la vez! Las palmas arriba ¡Eso! Arriba las manos ¡Eso! Las palmas arriba ¡Eso! ¡Eso! ¡Como vos da! ¡Clemente González! ¡Eco-ro! ¡Como India! ¡Cózalo así! ¡Seguimos! ¡Porque estamos en vivo por ustedes! ¡Porque somos bollos en tu corazón! ¡Agrupación! ¡Florecí! ¡Ven a paro con todas producciones! ¡Internacional! ¡Sí o no! ¡Ven si vas a estudiar! ¡Ey! ¡Para la gente más alegre de la noche! ¡Dónde estás! ¡Cántalo! ¡Báilalo! ¡Cántalo! ¡Como dices! Estoy perdido en un bar ¡Partido! Tomando de pena ¡Solo vino! Para curar el dolor Que causa tu ausencia ¡Ay, amigos! Estoy perdido en un bar ¡Por aquí también! ¡Un barco de pena! ¡Tumor! Para curar el dolor ¡Cuéntame! Que causa tu ausencia ¡Así, así! ¡Qué difícil es! ¡Ven aquí! La vida sin tu amor ¡Eso es verdad! No podré vivir ¡¿Por qué? La vida junto a ti ¡Qué difícil es! ¡La vida es así! La vida sin tu amor ¡Oye! No podré vivir ¡Eso es verdad! La vida junto a ti ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! La decepción y la traición ¡Súbe la chela! ¡Súbe la chela! ¡Las chelas arriba! ¡Súbe la chela! ¡Las chelas arriba! ¡Súbe la chela! ¡Arriba! ¡Pero sírvete! ¡Pues sírvete! ¡Uy! ¡Uy! ¡Estoy perdido en un bar ¡Cantando tos! ¡Comando deprino! ¡De dolor! ¡Para curar el dolor! ¡De sufrimiento! ¡Que causa tu ausencia! ¡Cállelo amigo! ¡Estoy perdido en un bar ¡Comando deprino! ¡Me acompaño! ¡Para curar el dolor! ¡Que causa tu ausencia! ¡Ya no sufras! ¡Oye! ¡Qué difícil es! ¡La vida! ¡La vida sin tu amor! ¡Mujer ingranda! ¡Podré vivir! ¡La vida junto a ti! ¡No supo valorarte! ¡Qué difícil es! ¡Chica! ¡La vida sin tu amor! ¡Uu! ¡Podré vivir! ¡La vida junto a ti! ¿Qué será de mí? ¿Qué haré lejos de aquí? ¡Así! ¡El tiempo borrará Las huellas de tu amor! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¿Qué será de mí? ¿Qué haré lejos de aquí? ¡El tiempo borrará ¡Las huellas de tu amor! ¡Uy! ¡Mira vamos a la tierra de Ayacucho! ¡Guamanca! ¡La mar! ¡Ahí está! ¡Se ve un sol ya! ¡Tapatea! ¡Con la gente de Embraer! ¡De la rica selva! ¡San Francisco! ¡Quimiri! ¡Valbo Pampa! ¡Los chema! ¡Y para mis amigos! ¡La gente más alegre! ¡La gente divertida! ¡La gente tomadora! ¡Zapaterrito! ¡Así, así! ¡Zapaterrito! ¡Así, así! ¡Pisadito! ¡Pisale, pisale, pisale! ¡Dónde está la gente de Pampa con gallo! ¡Los porochugos! ¡Así se baila, así se goza! ¡Sí, sí, sí! ¡Alegría, alegría! ¡Esta canción! ¡La dedico! ¡Ve a mí! ¡Para, para, para! ¡Bailar! ¡Ey, ey, ey! ¡Sí, sí, sí! ¡Luz! ¡Vila! ¡Y los auténticos, fieles del sur! ¡Sí, sí, sí! ¡Muébete, muébete, muébete! ¡Cantaremos y bailaremos! Anoche estuve sacando la cuenta ¡Perdón! Todas las cositas que tú vas haciendo ¡Cómo dices! Anoche estuve sacando la cuenta ¡Uh! Todas las cositas que tú vas haciendo Siempre discutimos ¡Eso! Siempre peleamos ¡Sí, sí, sí! Tú siempre dices Que no te merezco ¡Otra vez! Siempre discutimos ¡Cantando! Siempre peleamos ¡Ey, ey, ey! Tú siempre dices Que no te merezco No quiero casarme ¡No quiero casarme! ¡No quiero casarme! ¡No quiero casarme! Eres muy celoso, eres muy borracho Y tú siempre dices que no te merezco Siempre me rechazas, siempre te cansas de mí ¡Ay, corazón! ¿Dónde está el grupo más alegre? ¡Arriba! ¡Levanta las manos arriba! ¡Arriba las manos y arriba los bracitos! ¡Arriba las manos y arriba! ¡Pasen! 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 Para la gente linda de Sanctia, por aquí ¡Eso! Anoche estuve sacando la cuenta Todas las cositas que tú vas haciendo Anoche estuve sacando la cuenta Todas las cositas que tú vas haciendo Siempre discutimos Siempre peleamos ¡Eso! Y tú siempre dices que no te merezco Siempre discutimos Siempre peleamos ¡Eso! Tú siempre dices que no te merezco No quiero besarme 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 No quiero marido Eres muy celoso Eres muy borracho Tú siempre dices que no te merezco Por aquí Por aquí Por allá Luz lila para bailar Luz lila para gozar ¡Qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere! ¡Sales mal! ¡Sales mal! ¡Sales mal! ¡Sales mal! Así así Para la gente linda Y a sándalo ¡A sándalinos! No quiero besarme No quiero marido ¡Sí, sí! No quiero besarme No quiero marido Eres muy celoso, eres muy borracho Y tú siempre dices que no te merezco No quiero besarme, no quiero marido No quiero besarme, no quiero marido Eres muy celoso, eres muy borracho Y tú siempre dices que no te merezco Sentimiento y alegría para el público maravilloso Noche hermosa, ¿dónde están las mujeres? ¿dónde están las mujeres? Arriba las mujeres, arriba ¡Ey, ey, ey! ¡Esto! ¡Sí, sí, sí! Esto es tu sentimiento, Belinda Torres Gracias, Estudio María André ¡Grabando en vivo! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Vengan los aplausos a los noches, caballeros! ¡Seamos siempre perseverantes y constantes! Ya que estás seguros de lo que hacemos ¡Beto! ¡Muy y Zaka! ¡Y sus cari, 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 cariñocitas! ¡Cari, cari, 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 cariñocitas! ¡Cari, cari, cari, cariñocitas! ¡Sala! ¡Con amor y sentimiento! ¡Uh! Tomaré 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 Para olvidarte ¡Por ella, por ella! Porque sé que tú jamás volverás ¡¿Qué tú ricos dices?! ¡Cerveza ron y guinda quiero tomar! ¡Salud, salud! ¡Recuerdos imborrables para olvidar! ¡Así, así! ¡Cerveza ron y guinda quiero tomar! ¡Bazo, quito, paso, lleno! ¡Recuerdos imborrables para olvidar! ¡Ey, sí! ¡Oye, jaldito! ¡Dime, corazón! ¡Voy a tomar! ¡Pero por qué a mi vida! ¡Uy, otra cerveza! ¡Oye! ¡Uy, otra cerveza! ¡Eres un maldito! ¡Y por eso decimos! ¡Una cerveza! ¡Uy, otra cerveza! ¡Una cerveza! ¡Uy, otra cerveza! ¡Una chelita! ¡Una chelita! ¡Quiero tomar contigo! ¡Tus cariños sin la cinta! ¡Las! ¡O te molestas! ¡Y se fue dejándome sola! ¡Se me echó! ¡Destrozó la ilusión que un día soñé! ¡Vamos, cancando dice! ¡Y se fue dejándome sola! ¡Se me echó! ¡Destrozó la ilusión que un día soñé! ¡Tus, tus, tus, tus dice! ¡Cerveza, ron y guinda quiero tomar! ¡Échale! ¡Échale! ¡Recuerdos imborrables para olvidar! ¡Salud! ¡Salud! ¡Cerveza, ron y guinda quiero tomar! ¡Más oído! ¡Recuerdos imborrables para olvidar! ¡Ay! ¡Esa vueltita, vueltita, vueltita! ¡Esa vueltita, vueltita, vueltita! ¡Esa vueltita, vueltita, vueltita! ¡Suevecitos! ¡Imagablemente! ¡Somos por volación pulizada! ¡Si tú te vas de mal, nada puedo hacer! ¡Y a llegar otro amor, que me sepa querer! ¡Algún día! ¡Si tú te vas de mal, nada puedo hacer! ¡Y a llegar otro amor, que me sepa querer! ¡Así! ¡Así es mi amor! ¡Sabanita aquí! ¡Sabanita allá! ¡Sabanita aquí! ¡Sí, sí! ¡Sabanita aquí! ¡Sabanita allá! ¡Sabanita aquí! ¡Ay, qué! ¡Estudios! ¡Jomery! ¡Cruz! ¡Pareci! ¡Esta noche bailamos y usamos! ¡Con nuestros hermanos de Boquegua! ¡Talina! ¡Qué orgullo de Zabuadero! ¡Eh, eh! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Mueve los sombritos! ¡Sombritos! ¡Sombritos! ¡Una chelita quiero tomar contigo! ¡Y otra chelita quiero tomar contigo! ¡Una chelita quiero tomar contigo! ¡Contigo! ¡Con tus cariñositas! ¡Cantando el salón! ¡Desde todo! ¡Muchizaga! ¡Arrastrando todo en todo! ¡Perú! ¡Perú! ¡Esto es la esencia de nuestra música guanta! ¡Y en la voz! ¡De tu chiquita! ¡De Maris! ¡Verdas! ¡Y los reyes del amor! ¡Incomparablemente! No entiendo que tiene que lo paso a mi corazón Que me he podido olvidarte Si tú me hubieras hecho cosa a tu pobre corazón Todo sería diferente No entiendo que tiene que lo paso a mi corazón Que me he podido olvidarte Si tú me hubieras hecho cosa a tu pobre corazón Todo sería diferente Amigos y parientes siempre me hablan de ti Y por eso no puedo olvidarte Recuerdos de tus hechos siempre me hablan de ti Y por eso no puedo olvidarte ¡Ay, corazoncito no brichoso! ¿Por quién es así? ¿Por qué? Cada momento que me hablan de ti Me acuerdo los buenos momentos que pasamos entre tu y yo No entiendo que tiene que lo paso a mi corazón Que me he podido olvidarte Si tú me hubieras hecho cosa a tu pobre corazón Todo sería diferente No entiendo que tiene que lo paso a mi corazón Que me he podido olvidarte Si tú me hubieras hecho cosa a tu pobre corazón Todo sería diferente Amigos y parientes siempre me hablan de ti Y por eso no puedo olvidarte Recuerdos de tus hechos siempre me hablan de ti Y por eso no puedo olvidarte Así, 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 así Si goza con elegancia Si a ella la besas me besarás Si duermes con ella me soñarás Esa te lo juro, vida mía Si a ella la besas me soñarás Esa te lo juro, vida mía Así se baila Así se baila Así se goza Así se baila Con tu chiquita Medanís Hola, hola Aquí estoy Para cantar Con amor y sentimiento Tu dulce marivella Y nosotros somos Los dulces Los dulces Los dulces De tu Y vamos a bailar y gozar Vamos, mi hija Vamos, mi hija Báileros y gozarlos Y bailaros y gozarlos Múivete, 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 múivete Quiero ser tu alma, tu corazón Para estar viviendo dentro de ti Ay, amor, te juro que quiero estar Junto a ti, viviendo dentro de ti Ay, corazón Mi corazón Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y mi estrella que me alumbra en la oscuridad Yo por siempre en tu regazo quiero soñar Eres tú, mi corazón que me hace vivir Eres mi libro favorito Te llamaste la atención Por las portadas Y me enamoraste en cada página Tu sentimiento, esta canción Felipe Ramos Y te canciones para todos los enamorados Porque tú eres la razón de vivir, mi amor Múivete, múivete Quiero ser tu alma y tu corazón Para estar viviendo dentro de ti Ay amor, te juro que quiero estar junto a ti, viviendo dentro de ti Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y mi estrella que me alumbra en la oscuridad Yo por siempre en tu regazo quiero soñar Eres tú mi corazón que me hace vivir Muéve la cintura, muéve la cadera, muéve la cintura, muéve la cadera Estoy muy bella para ti, para ti, para ti Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y mi estrella que me alumbra en la oscuridad Yo por siempre en tu regazo quiero soñar Eres tú mi corazón que me hace vivir Y nos vamos recorriendo Bolivia, Chile, Argentina, Brasil y todo el Perú Te lo dice tu amiga de siempre Dulce Marivella Por todo el Perú Porque estamos dispuestos a conquistar tu corazón Vamos a ir más producciones Marcita de la Cruz Múlvete, múlvete, múlvete Y una vueltesina Marivella Y una vueltesina Marivella Y una vueltesina Marivella Cinturita, caberita mi amor Besos, que rico, que sabrosa Ey, tú, sí, escúchalo Es la nueva era de La agrupación Almirra Edwin Ibaña Turbulación de Paz Y todo el mundo Chulia, palmas Las palmas arriba Ey, ey Los brazos arriba Sí, sí Los brazos arriba Ey, ey Los brazos arriba Múlvete, múlvete Y con cariño para Festival Surreño Así se baila Así se goza Si tú te vas, amor Me corto las penas Si tú me dejas, amor Prefiero morirme ¿Ahora? Cuanto tiempo hemos vivido Todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Dime en qué fallado Dime en qué Si nada te ha faltado Dime, dime por qué Quieres marcharte Willy Rojas Acompaña mi dolor Almirra Para ti Y como baila Como locosa Múlvete, múlvete Tanto hiciste en irte Pues lárgate Antes tú valías la pena Ahora ya me das pena Ahora ya me das pena Pena, 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 pena Sabor Y más sabor Y para la gente de todo el Perú Vamos a bailar No me dejas hablar con nadie Celosita Celoso eres tú Por tus malditos celos Vas a pagar, chulito Esa muertecita para ver cómo es Esa muertecita para ver cómo es Esa muertecita para ver cómo es Múlvete, múlvete, múlvete Celoso, celoso, celoso eres tú Múlvete, múlvete, múlvete Celoso, 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 celoso eres tú Múlvete, 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 múlvete Edu y mi paña Conquistando tu corazón Seguimos poniendo la música para que lo bailes Tú y yo, baila en los pegaditos Tú y yo, baila en los pegaditos Tú y yo, baila en los pegaditos Múlvete, múlvete, múlvete Y cómo baila Crispe Villena Paralimp Party Salón Sé que va a doler Sé que va a costarme Pero aunque me duela Yo te voy a olvidar Tú me hiciste daño Jugaste conmigo Será muy difícil Poderte perdonar ¡Viva Dice! Aunque llores sangre Yo te olvidaré Aunque llores sangre Juro te olvidaré Aunque llores sangre Yo te olvidaré Aunque llores sangre Juro te olvidaré Y como goza Como goza por todo el Perú, Sudamérica, Chile, Argentina, Brasil y todo Bolivia Dice El Perú entero Arriba, solteras y solteros Aquí está todo el poder musical De la insuperable Danitza Salazar Este es el ritmo que te mueve Este es el ritmo que te mueve Este es el ritmo que te mueve El ritmo de los simpáticos del sur Goza, goza, baila, baila Nunca supiste amar, solo me humillaste Pero ya me cansé de ti, de ti Solo queda recuerdo, recuerdo tristes recuerdo Pero volveré a ti, jamás, jamás ¿Por qué? No quiero volver a tu lado No quiero volver más contigo Por favor Nunca más nunca contigo estaré Nunca más nunca contigo volveré Nunca más nunca a ti yo volveré Nunca más nunca contigo volveré Nunca más nunca contigo volveré a tu lado Porque tú no me amaste en verdad Completamente equivocado estaba Pensando que sin ti iba a poder vivir Ey, chiquita, vuelve a mí Ey, chiquita, vuelve a mí Ey, chiquita, vuelve a mí Te quiero mis brazos, amor Siempre, siempre Pierito Producciones Nunca supiste amar, solo me humillaste Pero ya me cansé de ti, de ti Solo queda recuerdo, recuerdo tristes recuerdo Pero volveré a ti, jamás, jamás Perdóname por favor No quiero volver a tu lado No quiero volver más contigo Nunca más nunca contigo volveré Nunca más nunca contigo volveré Nunca más nunca a ti yo volveré Nunca más nunca contigo volveré Nunca más, nunca contigo estaré Nunca más, nunca contigo volveré Nunca más, nunca a ti yo volveré Nunca más, nunca contigo volveré Con bastante aprecio para el doctor Mi Juarabela Ayacasi Y su bella esposa La licenciada Frina XB Estofanero Que se mueva, que se mueva, que se mueva Una vueltecita, vueltecita, vueltecita ¡Uh! ¡Jacay! ¡Qué rico que está! ¡Uh! ¡Ya lo sabes! ¡No te equivoques! ¡Qué es! ¡Es! ¡Tanita Salazar! La meta Es el mejor que ayer No mejor que nadie ¡Agrupación! ¡Ey! ¡Luna! ¡Y los auténticos reyes del salario! No sé que al menos no puedo Con este corazón Que se ha enamorado De un amor prohibido No sé por qué hiciste Renacer a este amor Sabiendo que lo nuestro Nunca florecerá No puedo más No puedo más No puedo más Mi corazón Se enamoró ¡Ay! ¡Cómo duele! ¡Ay! ¡Cómo duele! ¡Ay! ¡Cómo duele! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Ah! ¡Me duele! Mi corazón Me duele! Se enamoró Sé que lo nuestro No puede ser Porque este amor Nunca florecerá ¡Ay! ¡Cómo duele! Este amor Así vivo llorando, herida por tu amor Soy cazón de las noches, turbiendo junto a mi Quiero compartir todo, mi vida junto a ti No te vayas mi vida, no me dejes mi amor Cuando te amo, mi lindo amor No sin ti, yo moriré Quiero que sepas que siempre te amaré Porque en tus brazos fui muy feliz Y hoy que te marchas yo lloraré Debo entender, debo olvidar Que tu amor no es para mí Pero yo nunca olvidaré Que en tu pecho fui muy feliz Estudios sin límites En mi taxi Te olvidarás, te alejarás Dejando herido a mi corazón Pero tú siempre recordarás Y entre mis brazos fuiste feliz Y nos vemos Por todo la Bolivia Chile Argentina Y todo Brasil Sa, 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 Y te lo digo yo, Willy Cornejo, la cinturita, la caderita, sabor Aquí empieza una nueva historia musical Compasión y sentimiento Para todo el Perú Mercedes, Lucero, la vaina del Guaynoje Tu leona, agárrate ya Aparentaba ser bueno De muy nobles sentimientos Aparentaba ser bueno De muy nobles sentimientos Las apariencias te engañan Nosotros somos solo con fracas Las apariencias te engañan Nosotros somos solo con fracas Y yo Yo que te dista en tu amor ¿Dónde? ¿Dónde quedó? Sabes cariño mío Un sentimiento puro y sincero No mueres De la noche a la mañana Y esto Y esto Y esto te lo pido en el corazón Ya no me busques llorando Lo nuestro se ha terminado Lo nuestro se ha terminado Me voy Me voy porque no supiste Me voy porque no supiste Me voy porque no supiste Cultiva en un amor sincero Olvídame como yo a ti ya te olvidé Tu culpa fue que vas a hacer Solo buscar otro querer Olvídame como yo a ti ya te olvidé Olvídame como yo a ti ya te olvidé Tu culpa fue que vas a hacer Solo buscar otro querer ¡Ay! ¡Ay! La vida es un eco Porque todo lo que pillas se regresa Lo que siembras Con fechas ¡Tengo fe! ¡Persedes Lucero! ¡La reina del buen noche! ¡Tu leona! Aconsejado por tus padres me abandonas Olvidando ese amor que mejoraste Yo te quise y te amaba ¡No lo miedo! Y ahora te alejaré Yo me muero de pensar Que otra cosa va a mi lugar Yo me muero de pensar Que en otros brazos Olvídame a mi amor Yo me muero de pensar Que otra cosa va a mi lugar Yo me muero de pensar Que en otros brazos Olvídame a mi amor Amor Escucha tu corazón Y no lo que dice la gente A nuestros hijos Él llora por ti Por ti ¡Nachita! ¡Quién ama perdona! ¡Pero recuerda! ¡Quién ama! ¡Nos traiciona! ¡Aconsejado por tus padres me abandonas Olvidando ese amor que mejoraste Yo te quise y te quise Yo te quise y te amaba ¡No lo miedo! Y ahora te alejaré Yo me muero de pensar Que otra cosa va a mi lugar Yo me muero de pensar Que en otros brazos Olvídame a mi amor Yo me muero de pensar Que otra cosa ocupa mi lugar Yo me muero de pensar Que en otros brazos Olvídame a mi amor Por eso amor Tú ya seré Porque sin ti No sé vivir Por eso amor Tú ya seré Porque sin ti No sé vivir Y bailando está Mis amigos De la costa La tierra Y la selva central Así gozamos Zamp Zamp Zap Zap Zamp Zamp ¿Zamp Zamp Tino y Jamp De Bolivia Chile Argentina Brasil Hachachoy La cinturita, la catedrita La cinturita, la catedrita Y la mano Con HM Corp Internacional Abelito Enco Y esto se acaba, se acaba, se acaba, se acaba Así se baila, así se goza, así se baila